Para la quiche de hoy vamos a necesitar un molde recubierto de masa quebrada, queso parmesano rallado y una cucharada de queso filadelfia, nuez moscada, un brick de nata para cocinar de 200, 3 huevos que ya los tengo incorporados ahí a la nata, sal y en este caso como la vamos a hacer de espinacas, pues las espinacas las hemos cocido previamente y después las hemos refrito en una sartén con unos dientes de ajo, que luego hemos retirado, unos piñones y bueno pues ya las tenemos aquí fríticas. Con el fin de que la masa quebrada no se hinche una vez que la metamos al horno, pues lo que he hecho es, aparte de pincharla con un tenedor, hacerle ahí unas marcas, lo que he hecho es ponerle un poquito de papel de horno y como no tengo legumbre para ponerla aquí encima y que haga peso, pues lo que voy a hacer es ponerle este otro molde encima y así evitaremos que se hinche y se mantenga la forma aplanada. Entonces lo primero vamos a hornearla, pues unos 10 minutos a 180 grados. Bueno, mientras se nos cocina la masa quebrada, lo que vamos a hacer es batir los 200 mililitros de nata, nata de cocinar, con los 3 huevos enteros y lo hemos aderezado con nuez moscada y sal. También se le puede añadir al que le guste, pues pimienta molida. También hemos añadido aquí la cucharada de queso Philadelphia y ahora lo que vamos a hacer es batir todo esto muy bien para formar una crema. Bueno, he dejado la masa en el horno 15 minutos y ahora lo que he hecho es sacarla y pringarla un poco con un pincel con huevo batido para que cree una capita que impermeabilice la masa y no se humedezca al echar luego los ingredientes. Ahora lo que voy a hacer es meterla 5 minutos más para que esta capita de huevo batido se endurezca. Bueno, han pasado ya los 5 minutos y ya la capa que hemos untado con huevo batido pues ha quedado ya impregnada en la masa y bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es mezclar los huevos batidos con la nata, la sal, la nuez moscada, un poco de queso Philadelphia y ahora lo que hemos hecho es añadirle las espinacas que teníamos ya refritas con los piñones y lo que voy a agregarle también son unas pasas. Esto ya es opcional, o sea, es que se puede añadir los ingredientes que a uno le gusten o le apetezcan. Entonces ahora ya simplemente es mezclar estos ingredientes con la crema ya no hace falta batir ni nada entonces lo mezclamos y bueno, se me olvidaba el queso parmesano rallado así que vamos a incorporárselo. Bueno, pues ya hemos agregado el queso parmesano que lo teníamos rallado y bueno, continuamos mezclando bien los ingredientes y nada, ya solo nos queda pues verterlo sobre la masa quebrada que tenemos ya previamente semi horneada y ahora pues lo dejaremos pues 25 minutos aproximadamente bueno, depende claro del horno y de la fuerza que tenga pero bueno, hasta que veamos que haya cuajado y para ello podemos hacer pinchar lo que es el quiché pincharlo con un paliguito si sale secuestra ya, ya está cuajado todo y si no pues lo dejaremos un ratico bueno, ya hemos vertido todo el relleno todos los ingredientes sobre la masa que habíamos horneado un poquito y ahora ya lo metemos al horno aquí está la quiche o el quich recién sacado del horno ahora simplemente hay que esperar que enfríe un poco y lo desmoldaremos y a comer, se puede comer igual templado, caliente o frío lo he tenido media hora en el horno a 180 grados y bueno, le he pinchado con un paliguito y al salir seco pues eso quiere decir que ya está que ya está en lo bueno aquí está en lo bueno con un paliguito entonces Gracias por ver el video.